Hoy te voy a mostrar las distintas formas en las que puedes utilizar los nuevos Sunburst Glow Mixer de SheGlam que son unos iluminadores hermosos y vienen bastantes tonos. De los 14 tonos yo tengo 10 y voy a utilizar el que se llama Dan Deep Warm que es un dorado y puedes ver que está muy bonito. Y voy a aplicar solamente este iluminador con el rostro limpio preparado y esto me va a ayudar para esas ocasiones en las que quiera lucir un rostro más bronceadito, luminoso, natural. Siento que el efecto se ve muy bonito, también lo puedo utilizar con mi crema humectante que también le da un aspecto luminoso pero todavía mucho más natural. Cuando no quieres utilizar casi nada de maquillaje siento que esta es una excelente opción y se ve súper linda mi piel. También se puede utilizar como primer antes de la base de maquillaje o si lo prefieres lo puedes mezclar con la base de maquillaje para que tome un aspecto más luminoso. Simplemente mezclo poquito iluminador con mi base de maquillaje, la aplico, la difumino súper bien y me gusta mucho cómo se ve. Y una vez difuminada mi base de maquillaje completamente, puedo aplicarlo en las partes altas del rostro con la yema de mi dedo como puedes estar observando. Así que esas son las formas en las que puedes utilizar este nuevo producto de Chiclam. El resultado me gustó mucho, le da ese glow al rostro natural. Todos los detalles de estos productos los puedes encontrar en el sitio web de Chiclam. Bye!